A continuación vamos a hacer la siguiente división. Mirad, en el divisor tengo un número 9. En el dividendo he de coger o cortar un número igual o mayor. Así que pues, corto el 9. Ahora digo la tabla del 9 cuyo resultado sea 9 o sea 9 por 1. 9 por 1 es 9 hasta 9 o 9 menos 9 es 0. Seguidamente bajamos la cifra siguiente, el 5, que la colocamos a la derecha del último que nos ha sobrado, del 0. ¿De acuerdo? Mirad, aquí tenemos un problema. Siempre que veáis aquí un número menor que el que tenemos en el divisor, que es lo que tenemos que hacer. 0 en el cociente y bajar la cifra siguiente, el 1 que lo colocamos a la derecha del 5 en este caso. Ahora el 51 si es mayor. Ahora la tabla del 9 cuyo resultado se aproxime a 51. Pero que no se pase a 6. No puede ser 9 por 6 es 54, nos hemos pasado a 5. 9 por 5 es 45, hasta 51 es 6. Bajamos el 3, lo colocamos aquí. Ahora la tabla del 9 cuyo resultado de 63 o se acerque. 9 por 7, 63, hasta 63, 0. Mirad, es así como tenéis que hacer las divisiones, realizando la resta directamente de cabeza. Si lo has entendido, no hace falta que veas esta segunda parte. Ahora voy a hacer la misma división, pero colocándolo sustraendo, la cantidad que quitamos. ¿De acuerdo? Venga, 9513 entre 9. Cortamos 1 a 1. 1 por 9 es 9, se lo restamos al 9 que hemos cortado. 0. 9 menos 9 es 0, bajamos el 5. Como 5 es menor que 9, a 0, 0 en el cociente, bajamos la cifra siguiente, el 1. 51 entre 9, a 5. 9 por 5, 45, se lo restamos a 51. ¿De acuerdo? Ahora, de 5 hasta 11 irían 6, me llevo una, 4 irían a que me llevo 5, hasta 5, 0. Bajamos la cifra siguiente, el 3. Si queréis, podéis hacerle una rayita arriba para saber que ya la habéis bajado. ¿De acuerdo? Ahora, 63 entre 9, a 7. 9 por 7 es 63. Escribimos el sustraendo debajo. El resultado. Y ahora, 63 menos 63, 0. Si os dais cuenta, el resto, residuos el mismo, 0, 0. Y de cociente, o resultado, nos ha dado 1057, 1057. Con lo cual, no hace falta escribir los sustraendos, o sea, realizar toda la resta, escribir el menos 9, el menos 45 y el menos 63. Sino que la podéis hacer directamente de cabeza. Y es lo que os he dicho al principio. Que la hagáis de cabeza. Vamos a tachar la segunda parte. Y ya está.